Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Señor Dios que nos ha amado con amor eterno, el Padre de las luces y el Dios de las dádivas perfectas. Ese es mi Dios, nuestro Dios. En ese nombre te saludamos, te bendecimos, y rogamos lo mejor del cielo para ti. Que el Dios del cielo manifieste su amor y generosidad para contigo y para con tu casa. Y por medio de la palabra que será predicada a continuación, te ilumine, te avive y te fortalezca. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación, estudiemos la palabra del Señor. Amén. Bien amados, vamos a leer en Jeremías capítulo 3, versículo 4. Jeremías 3, 4. Voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice, a lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Así habló el Señor a su pueblo de Israel o a Judá por medio del profeta Jeremías. Y nos está hablando al Señor también de que Él es nuestro Padre y Él es nuestro guía. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. El mundo no ha recibido fe. Nosotros hemos recibido la fe como regalo de Dios. La fe representan los ojos espirituales de los nacidos de Dios. De los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús el Señor. Con los ojos espirituales, por medio de la fe como don de Dios, nosotros podemos ver a Dios. Ver el mundo de Dios. Ver la atmósfera celestial. Dios, nuestro Padre, es invisible porque Dios es espíritu. Pero el Dios invisible se ha dado a conocer, se ha revelado en su empeño de que nosotros, los seres humanos finitos, que vivimos en el tiempo y en el espacio y que somos materia, podamos conocer a nuestro Dios creador. En el principio el Señor se relacionó con nuestros padres y según la Biblia revela, dejaba oír su voz, no sé si dejaba, manifestaba su aspecto, posiblemente no porque Dios es espíritu, pero la Biblia dice, y oyó Adán la voz de Dios en el huerto. Habla de la voz de Dios, no de la presencia de Dios, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Eso no solamente es aplicable a los hombres pecadores, sino también a todo ser humano. Dios es espíritu, pero Él como Padre ha querido darse a conocer. ¿Qué sería de nosotros, los seres humanos, si no hubiéramos tenido la revelación del Dios creador? Hubiéramos sido semejantes a las bestias del campo. Viendo un mundo maravilloso que nos rodea, viendo los cielos que revelan ciencia, sabiduría, perfección. Viendo en la tierra hermosa, preciosa, pero llena de beneficios, para que sea posible la vida del hombre sobre el planeta. Viéramos todo eso y fuéramos como los ateos de hoy, los incrédulos de hoy, los paganos de hoy, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, y tienen corazones y no entienden. Aunque los cielos dan testimonio de Dios, los cielos de los cielos hablan de la grandeza y del poder del Señor. Pero Dios se revela, no solamente en la revelación natural, como se le llama a la naturaleza, sino también en la revelación espiritual. El interés del Padre, por revelarse es para que nosotros sepamos que no estamos huérfanos, que no fuimos tirados a este planeta, que no fue que vinieron extraterrestres de otro planeta, o de otros planetas, y viajando por el espacio, pues llegaron a la tierra y colonizaron la tierra. No, no es así. La Biblia revela que nuestro Padre creó al primer hombre y a la primera mujer, y a través de ellos llenó la tierra. Desde entonces se ha revelado de muchas maneras, y así ha hablado, como dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. No estamos huérfanos, no estamos abandonados en este planeta, estamos aquí cumpliendo un propósito del Padre. Los hombres están viajando y piensan viajar a Marte, hasta ahora no han encontrado ni siquiera una bacteria, están gastando millones y millones y millones de dólares de los contribuyentes buscando una bacteria en Marte, a ver si se olvida y tantas bacterias que hay aquí. En su afán para seguir fortaleciendo una teoría tonta, de que el universo es el producto de una casualidad, nada se hace solo. Los cielos y todo lo que se ve, da testimonio de que hay un Creador. Así que nos alienta a saber y somos bienaventurados porque hemos sido iluminados. Dios nos ha iluminado y hemos entendido que tenemos un Dios Creador, un Dios Sustentador, que nos trazo un propósito desde la eternidad y que cuando el hombre se extravió de él y tomó un camino equivocado, llegó a manifestar su amor de tal manera que no solamente a nosotros, sino cuando estemos en el reino perfecto con mentes inmortales y eternas, jamás podremos saber el amor con el cual el Señor nos amó en Cristo Jesús. Estamos creciendo en el conocimiento del Señor y estamos en un proceso hermoso de Dios que se llama santificación. Amén. Dios envió a su Hijo para redimirnos, envió a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, guía a nuestra vida personal y también nuestra vida colectiva como cuerpo, como cuerpo de Cristo. Vamos a leer para seguir abundando, o sea, en el capítulo 11, los primeros cuatro versículos. O sea, 11 del 1 al 4 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los bajales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Dios, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Estamos estudiando hace semanas la paternidad de Dios con la nación hebrea, con Israel, porque Dios revela su paternidad en el antiguo pacto. El antiguo pacto habla o nos habla de las figuras, la sombra, los tipos, pero en el Nuevo Testamento todo eso se cumple en Cristo. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto y con él comienza la nueva dispensación, el nuevo pacto. Y dice la palabra que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Así que ese es el Antiguo Testamento que nos revela, nos revela lo que iba a suceder en el Nuevo y ahora que estamos en el Nuevo vemos confirmado el Antiguo Testamento y podemos también afirmar que Dios es el mismo y que Dios ha estado desde la época de los patriacas hasta todo el periodo de su trato con Israel hasta llegar hasta nosotros guiándonos y la manera como él guió a la nación hebrea es la mejor manera de ilustrarnos cómo es él, quién es él y cómo obra como padre a través de los profetas y a través del trato con la nación hebrea hay una similitud entre Israel y la iglesia por ejemplo Israel estuvo en Egipto 430 años y como nación fue oprimido por los faraones más de cuatro siglos así lo permitió el Señor en su soberanía para que Israel gustase de la genco, de la esclavitud para cuando viniese la redención la redención o la liberación pudiese entender el amor del Dios de los padres el Dios que hizo pacto con Abraham con Isaac y con Jacob el Señor llevó a Israel a Egipto en un tiempo de crisis de hambre y usó a José y en su providencia José salvó a Egipto salvó a las naciones y salvó a la familia de Jacob porque el patriarca entró con 70 personas a Egipto se multiplicaron allí y llegado el cumplimiento del tiempo Dios usó a Moisés y apareció a Moisés allá en Horeb en el monte del Sinaí y habló y lo envió a Egipto y Moisés con la vara de su poder sacó a la nación hebrea esa liberación es un tipo de nuestra liberación todos nosotros fuimos oprimidos por muchos años por el faraón del diablo el diablo era nuestro faraón y hacía y deshacía con nuestras vidas y nosotros le servíamos el Señor envió al libertador del nuevo pacto Jesús y Jesús vino con la vara de su poder pero expiando el pecado dándole a Dios una ofrenda de justicia y de esa manera el Señor nos libertó del pecado y como enseñó el mismo Jesús nadie puede entrar a la casa del fuerte si no le ata primero y quita sus armas el Señor Jesús entró a la casa del diablo a la casa del faraón y dice que el fuerte estaba tranquilo se sentía seguro porque no se sentía amenazado pero cuando vino uno más fuerte que él Jesús dice que lo ató le quitó sus armas el diablo reinó a través de dos poderes el poder del pecado y el poder de la muerte Jesús con la vara del poder de Dios que era su propia vida haciéndose pecado venció el pecado y muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte de esa manera el Señor sacó un pueblo del mundo del pecado del Egipto del mundo que somos nosotros la iglesia de Jesucristo de la misma manera que el Señor también pastoreó a Israel 40 años en el desierto hasta llevar a la nación a Canaán para establecerla allí eso nos habla también del proceso de Dios con la iglesia nosotros fuimos rescatados del reino de Satanás y hemos sido trasladados al reino de su amado hijo y tenemos redención en su sangre y perdón de pecados por la riqueza de su gracia Israel en Egipto al salir en su éxodo mataron un cordero tomaron la sangre la pusieron en el dintel de cada puerta celebraron la Pascua y según enseña la Biblia esa fue la liberación de Israel en la sangre del cordero nosotros también pasó de la misma manera por la sangre de Cristo nosotros hemos sido redimidos amén hemos sido justificados del pecado y el Señor el Señor así como después que celebraron la Pascua comenzaron a recorrer el camino su salida su éxodo de Egipto nosotros también de la misma manera en Cristo Jesús hemos en su sangre fuimos justificados por la fe y fuimos redimidos por su sangre significa comprados comprados por precio la sangre de su Hijo cuando Israel salió de Egipto llegó al Mar Rojo los enemigos venían detrás el faraón no estaba feliz se lamentó de haber dejado salir a Israel consideraba que Israel era posesión egipcia y por eso salió con sus ejércitos a tratar de impedir que el pueblo avanzase después que se opuso grandemente y por eso Dios devastó Egipto cuando llegaron a las aguas allí del Mar Rojo ustedes conocen la historia éxodo capítulo 14 Dios entonces abrió el mar Moisés puso la vara el mar se abrió Israel pasó en seco el ejército del faraón vino después y quedaron anegados ahogados en las aguas y pereció el ejército que entró al agua y Dios sacó a su pueblo hizo camino en el mar para que pasase a su pueblo todo eso es el guiador desde la esclavitud a la liberación amén desde el chugo del adversario del enemigo a ser trasladado ahora al reino de Dios para servir no al pecado no al mundo no al diablo sino al Señor Jesucristo amén esa es la guianza el camino de la redención el apóstol Pablo escribiendo a los corintios dice que Israel todos fueron bautizados en el mar y en la nube así dice todos fueron bautizados cuando cruzaba en el mar y en la nube porque la palabra baptizo en griego significa sumergirse entonces por eso el Señor acuérdense que un mar el mar rojo no era un lago ni era un río era el mar así que cuando se abrió el mar ellos tuvieron que bajar a las profundidades y tenían ahí las dos paredes de las aguas detenidas con las manos invisibles de Dios y ellos si usted hubiera podido ver desde arriba ellos se veían pequeñitos allá abajo pasando el mar rojo porque había profundidades ahí y el apóstol Pablo ilustra y dice y toma eso como un tipo Israel todos fueron bautizados en el mar o sea en las aguas y en la cobertura arriba porque arriba estaba la nube de la gloria de Dios entonces ellos fíjense ellos todos estaban más para abajo que las aguas pero Dios para que estuviesen cubiertos entonces puso la nube de esta manera que Israel no se veía fueron bautizados en las aguas en el mar y en la nube cubiertos abajo que eso es lo que significa el bautismo nosotros también después que salimos de Egipto y fuimos redimidos por la sangre de Jesús vinimos a ser bautizados en las aguas y el bautismo eso es lo que representa el bautismo es la frontera de separación entre el mundo y la gloria de Dios entre el mundo que dejamos al mundo donde vamos así como pasó con Israel cuando Israel pasó Dios cerró el mar y todos los enemigos quedaron en el mar ahogados con los carros de Faraón y Moisés dijo a Israel miren bien a todos sus enemigos porque a estos no los verán jamás porque Dios a todos los sepultó en las aguas todos tus enemigos quedaron en las aguas en las aguas del bautismo enterraste tu pasado Egipto está sepultado en el bautismo la opresión está sepultada en el bautismo tu pasado vergonzoso y dominioso ha sido sepultado en las aguas eso es lo que representa el bautismo significa el rompimiento con el mundo para seguir a Cristo significa traer todo lo todo lo de Egipto todo lo del mundo a un mis enemigos y a todos sepultados en las aguas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén cuando Israel cuando Israel cruzó el mar rojo Dios ordenó a Israel y le dijo a cerrarse las aguas ya no hay camino de regreso a Egipto y Dios dijo así nunca más vas a volver por ese camino a Egipto nunca más el que sale de Egipto y se bautiza por la fe en Jesucristo después de ser justificado en su sangre y redimido en su muerte cuando llega a las aguas significa rompo con mi pasado sepulto a mis enemigos y cierro el camino de regreso he decidido seguir a Cristo amén las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas esa es la tipología de Israel y representa la guianza de Dios con nosotros el desierto representa la santificación después que somos bautizados comenzamos un proceso de santificación y es el desierto representa los 40 años de Israel en el desierto que significa el desierto el desierto significa todo el propósito del desierto era olvidar a Egipto olvidar a Egipto no es suficiente salir del mundo hay que olvidar hay que olvidar el mundo no es suficiente celebrar la liberación del pecado es necesario es necesario olvidar el pecado Egipto es la muerte o sea el desierto es la muerte de Egipto Israel no pudo entrar todos los que salieron de Egipto con excepción de dos no entraron porque no entraron porque ellos salieron de Egipto pero Egipto no salió de ellos y por eso murieron en el desierto porque nada del mundo entra en el reino de Dios dice el apocalipsis que los adúlteros los funicarios los idólatras los que se echan con varones y hay una lista larga dice no tienen parte en el reino de Dios no hay nada de Egipto de la cultura de Egipto que tenga parte en el reino de Dios por eso es el proceso por eso la guianza de Dios esta es la guianza en cuanto al propósito y tenemos que entenderlo las cosas viejas pasaron es no es un dicho tiene que ser realidad y hay una gran enseñanza en los 40 años del desierto solamente dos dos que salieron de Egipto llegaron a Canaán Calep y Josué y fueron los dos que dice la Biblia los dos que fueron en pos de Jehová le creyeron a Dios y fueron en pos de Jehová y como Egipto no estaba en sus mentes pudieron entrar a Canaán porque su conducta era contraria a la conducta de Egipto pero esa multitud que se cree que eran más de un millón de personas murieron murieron con Egipto en el desierto eso se llama el proceso de la santificación y yo lo veo de esta manera en el bautismo no por causa del bautismo sino lo que representa el bautismo porque es bueno que tú sepas que el bautismo no limpia de pecado que limpia es Cristo el bautismo es simplemente un acto de obediencia para representar que yo decido seguir a Cristo y dejar la vida pasada es como un matrimonio con el Señor me divorcio del mundo para casarme con Cristo y seguirlo desde ahora en adelante pero yo lo veo así cuando somos cuando Egipto cuando Israel salió de Egipto ellos fueron redimidos por la sangre del Cordero representa la redención y la justificación por la fe en la sangre del Cordero de Dios Jesús cuando nosotros aceptamos a Jesús nuestros pecados son perdonados y el Señor nos da el derecho al cielo amén tenemos el derecho al cielo fíjense ahora que cuando llegan al bautismo al mar rojo los enemigos del pasado los enemigos mueren mueren los enemigos mueren en las aguas mueren en las aguas pero los enemigos la cultura de Egipto se quedó en la mente no es suficiente que Dios te perdone los pecados pasados Dios quiere que sean borrados de ti porque tu reino no es de este mundo tú no perteneces a Egipto tú perteneces a Canaán a la tierra de Dios amén entonces Dios como guiador tiene un propósito en todo lo que hace Israel tristemente no entendió a Dios Israel obedeció sin entender no entendieron porque el Señor tardó tanto para ir a liberarlos no entendieron no entendieron lo que sucedió lo que sucedió cuando Dios los probó e hizo que el faraón se endureciese por tanto tiempo y mientras el faraón se endurecía ellos sufrían y todo era parte del propósito del guiador para que vean amados que el mundo no nos quiere dejar el diablo no nos quiere dejar a mí me llama mucho la atención que en en dos ocasiones pero vamos a hacer una que el faraón codició a Sara recuerdan ustedes cuando Abraham dijo que que Sara era su hermana que la codició el faraón pero Dios evitó que la viviese desde entonces Sara representa la iglesia Sara era un tipo también de Israel el faraón se apropió de la nación y no fue fácil para el faraón deshacerse de Israel porque Israel representaba la economía de Egipto más de un millón de personas trabajando para el faraón haciendo infraestructuras ellos eran la economía la economía de Egipto por eso el faraón no quería que saliesen de allí por eso se resistió y Dios lo permitió que se endureciese porque primeramente quería avergonzar a faraón y mostrar su poder y su gloria a través de su oposición para que se sepa en Egipto que Jehová es Dios y que la posteridad pueda entender que el Dios de Israel defiende a su pueblo y que redimir le cuesta a Dios vencer aquel poder que se ha adueñado de su pueblo pero a la vez Israel sufrió porque cada vez que el faraón se endurecía multiplicaba las cargas recuerdan ustedes que le dijeron a Moisés desde que tú llegaste aquí todo está peor el faraón les exigió hacer la misma cantidad de ladrillos pero los privó de las pajas trabajaron más y se aumentó el agobio la aflicción porque la parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer dice un dicho pero Dios simultáneamente que permitía que se endurecer el faraón para enjuiciarlo y manifestar su poder como lo dijo yo te he elegido a ti para manifestar mi poder a la posteridad y a la vez que estaba avergonzando a faraón y manifestando quien era Dios y convirtiendo los dioses de Egipto en plagas porque las 10 plagas representaban los dioses de Egipto la serpiente el nilo que se convirtió en sangre todos los todas las plagas estaban relacionadas con algunos de los dioses de Egipto para Dios decirle a faraón tus dioses son menos que nada solamente hay un dios el verdadero que son los cielos y la tierra amén amén amados Dios quería que faraón viese y y el mundo de aquellos días las naciones de aquellos días y las naciones que iban a venir después aún hasta nosotros vieran la intervención del dios de israel en las vidas de los hombres y dios endureció al faraón para humillarlo vengarse de él pero simultáneamente que lo endurecía él afligía más a israel para que israel se percatara primeramente de cuán comprometido estaba con Egipto de cómo Egipto se había adueñado con tanta autoridad sobre la nación y que Egipto no estaba dispuesto a soltar a ese pueblo a libertar a ese pueblo a dejarlo ir a ese pueblo pero por el otro lado por el otro lado dios estaba manifestando cuán importante es este pueblo para mí qué significan ustedes para mí que yo estoy dispuesto a pelear por ustedes porque la liberación a ti no te costó nada pero a dios le costó a su hijo la gracia a ti no te cuesta nada pero a jesús le costó dejar al padre venir y nacer en el vientre de una mujer hacerse hombre ser humillado ser abofeteado escupido maltratado tratado como un delincuente rechazado por su pueblo clavado en un madero desnudo siendo avergonzado y derramar su vida perfecta por nosotros vieron el juicio de Pilato vieron como los demonios se confabularon desde usar a Judas para la traición a Caifás y a todos los demás a Herodes y a Pilato y todos juntos ahí que se nota las intrigas y los pleitos políticos y el santo de los santos allí siendo juzgado siendo el rey del universo el juez de todo el universo siendo juzgado como un criminal por los hombres todo para que tú seas salvo para que yo sea liberado del poder del pecado nosotros es tradición cristiana celebrar la semana santa y enfatizar y dramatizar los sufrimientos de Cristo para que el mundo vea y la iglesia vea lo difícil que fue para el diablo dejarnos ir porque el diablo es posesivo noten que las personas que practicaron brujería antes aunque vengan al Señor muchas veces por años son atormentados porque los demonios cuando se hace un pacto con ellos ellos no desisten ellos creen que tú le perteneces y por eso quieren pelear por ti una vez yo estaba leyendo en la Biblia que dice que Miguel Miguel y el diablo peleaban por el cuerpo de Moisés y yo dije que tiene que ver porque el diablo estaba peleando por el cuerpo con Miguel por el cuerpo de Moisés y Dios me iluminó y me dijo tú sabes porque el diablo reclamaba a Moisés porque cuando Moisés era niño que lo llevaron a la corte del faraón su madre que era la hija de faraón se lo dedicó a los dioses de Egipto y los dioses de Egipto creían que Moisés le pertenece pero Miguel por el otro lado me imagino cada uno por un brazo y decía el diablo fue consagrado a los demonios en Egipto nos pertenece y Miguel decía nos pertenece a Jehová porque su padre Abraham dedicó a Isaac su descendencia para que sea descendencia de Dios así que este es descendencia de Dios si tú crees que tú no tienes valor que Dios te abra los ojos para que tú veas el pleito que hay en el mundo espiritual por tu alma porque a pesar de que el diablo sabe que ya no no tiene poder ni autoridad en tu vida y que jamás te va a volver a rescatar para su reino él lo sabe que lo puede hacer por un tiempo pero no por todo el tiempo él sabe cuánto ha peleado el Señor para traerte hasta aquí para redimirte por la sangre y estoy hablando de la guianza de Dios para salvación la manera como nos ha guiado para salvación el camino que ha recorrido con nosotros para salvación que tanto habla de autoronomio de eso que a su tiempo lo vamos a leer como te saqué de Egipto te traje te traje con alas de águila como con alas de águila por ese desierto así ha pasado con la vida tuya y con la mía Dios no solamente sacrificó a su hijo Dios ha desecho el reino de Satanás cuando Jesús iba hacia la cruz dijo dijo lo siguiente el príncipe de este mundo ha venido a mí pero nada tiene conmigo ha sido echado fuera fuera una batalla el diablo el diablo tenía un conflicto muy grande en la vida de Jesús por un lado lo que lo odiaba lo quería destruir estaba tratando de que él no muriese no entendía el diablo estaba confundido porque si hubiera entendido se prevaleció más su odio hacia Jesús ¿por qué? porque él no entendía lo que estaba sucediendo por eso su rabia era destruirlo humillarlo pero no sabían que simultáneamente Dios estaba salvando el diablo no entendía que antes de ser león Jesús tenía que ser el cordero entonces lo vio tan indefenso que lanzó todos sus tardos y todas sus armas contra él para destruirlo y no sabía el diablo que Dios se lo estaba usando porque aunque el diablo no quiera es un siervo en las manos de Dios porque Dios se lo usa aunque él no quiere que Dios se lo use y Dios se lo estaba usando porque oponiéndose el diablo a Jesús y tratando de impedir como pasó en el desierto en la tentación pero en el momento de su muerte volcó toda su rabia contra él y le estaba vedado que Jesús tenía que ser el cordero y morir por nosotros pero luego Dios después que fue sepultado en el día tercero manda a su ángel poderoso que lo llamó y le dijo Jesús de Nazaret tu padre te llama y Jesús oyó la voz del ángel de Jehová y tomó los cautivos que estaban allí y dice vengan vamos a ascender desde el abismo desde la parte más profunda de la tierra vamos a la superficie agárrense bien de mí y cuando esos santos que fueron seleccionados como gavillas como testimonio como garantía de que la muerte estaba vencida porque Jesús no salió solo salió con unos cuantos para decirnos que el que cree en él aunque esté muerto vivirá amén y tomó a los suyos que fueron seleccionados y emprendió el viaje hacia arriba diciendo yo soy la resurrección y la vida y cuando llegó a la superficie el diablo tonto tenía soldados para impedir que resucitase para impedir que se robaran el cuerpo una gran piedra deteniendo a Dios con soldaditos y con una piedra y cuando Jesús llegó arriba la piedra se volvió rojo vivo del fuego de la gloria y aquella piedra voló y los soldaditos quedaron como muertos esa es la historia de la gloria de Dios esa es la historia de el proceso de Dios como guiador para llevarnos a ti y a mí a la salvación Jesús nos estaba representando y pasó el proceso de nosotros de la misma manera estas mismas palabras de Egipto llamé a mi hijo estas mismas palabras de Oseas 1 dice Mateo en su narrativa que cuando cuando Herodes quería matar al niño el Señor le dio un sueño a José y José le dijo levántate y lleva el niño a Egipto y José fue a Egipto con Jesús y entonces cuando se cumplió el tiempo que ya Herodes había muerto Dios se apareció otra vez en sueño a José regrésate porque aquellos que procuraban la muerte del niño ya no existen y dice Mateo aplicando para que se cumpla la palabra de Egipto llamé a mi hijo y regresó Jesús a Nazarea a desarrollar su ministerio luego Jesús cuando comenzó su ministerio fue llevado al desierto cuando era pequeño como Israel cuando Israel era muchacho yo lo amé cuando Jesús era niño fue a Egipto ya crecidito Dios lo sacó de allá igual que Israel cuando Israel era muchacho yo lo amé vino a Nazaret salió de Egipto cuando comenzó su ministerio a los 30 años entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y duró 40 días Israel duró 40 años Jesús 40 días Israel en el desierto le falló a Dios porque tenía Egipto programado en la mente pero Jesús venció en el desierto venció al diablo en las tres tentaciones representando a Israel y representándote a ti porque estaba representando a Adán Adán fue tentado en esas mismas tentaciones que Jesús pero Jesús venció y Adán no Israel Israel avergonzó a Dios en el desierto a pesar de los milagros y las maravillas Jesús venció al diablo en el desierto y Jesús fue del desierto Lucas 4 y salido del desierto dice que llegó a Nazaret donde había sido criado y se levantó y leyó las escrituras y después dijo pidió el rollo y leyó a Isaías 61 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres libertar a los cautivos al vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor y dice que desde ahí Jesús dice que lleno del Espíritu Santo salió de allí y fue dinamitado por el Espíritu Santo estoy diciendo esto para decirte que Jesús estaba sustituyendo a Israel y siguiendo el mismo proceso ir a Egipto salir de Egipto llegar al desierto salir del desierto y cuando salió del desierto era como como haber llegado a Canaán lleno del Espíritu Santo como esos milagros señales prodigios de maravillas en otras palabras los tres años y medio de Jesús fueron la Canaán allí así como Josué venció a todos los cananeos Jesús en los tres años y medio venció a todos los cananeos a los demonios los demonios venían y decían Jesús Nazareno porque has venido antes de tiempo a molestarnos chillaban los demonios y salían de la gente Jesús había salido del desierto como Israel cuando llegó a Canaán y había que destruir a todos los cananeos y los demonios eran los cananeos y el Josué porque la palabra Yeshua es el mismo nombre que Josué o no lo sabían amén amén el Josué de nuevo pacto Jesús en su ministerio de tres años y medio echó fuera a los demonios venció a los demonios se metió a la casa del fuerte ató al fuerte a Satanás le quitó sus armas el pecado y la muerte para liberarnos a nosotros Jesús Jesús nos representa a nosotros como hijo de Dios todo lo que Él hizo no solamente fue para 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 redimirnos sino para sustituirnos para que miremos el camino recorrido por el Santo de Dios y mirando a Jesús ahora por el Espíritu Santo porque créame 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 que yo pensaba que estaba introduciendo el tema y estoy predicando el tema lejos de mis notas pero ya veo como el Espíritu está ilustrando para que veamos como Dios nos guía amén nunca había pensado en eso lo que estoy diciendo ahora es una revelación de como Jesús es el Josué que entra a Canaán después que sale del sale del desierto le hace los evangelios y Jesús salió del desierto y fue llevado por el Espíritu ahora y llegó a Nazaret lee las escrituras y de ahí en adelante dice que Jesús lleno del Espíritu comenzó a hacer milagros señales maravillas y a sacar todos los demonios a tener poder y autoridad contra los demonios es increíble la similitud el Señor a través de Jesús nos muestra el camino ahora noten ustedes si Jesús entendió tanto eso que Jesús decía yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre mis palabras no son mías sino de aquel que me envió yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre cuando le dijeron y este de donde aprendió si él no estudió en la escuela de los rabinos este de donde aprendió y Jesús respondió y dijo mi doctrina no es mía o sea mi enseñanza no es mía sino de aquel que me envió en otras palabras ustedes nunca me vieron en la escuela de los rabinos pero yo tengo un rabino en el cielo el maestro de arriba fue el que me enseñó amén amén por eso ustedes ahí en el contexto por eso ustedes no entienden mi lenguaje porque mi lenguaje no es de los grandes maestros de Israel sino el que me enseñó fue el de arriba y Jesús en la narrativa de los evangelios dice y Jesús sabiendo que había llegado a la hora puso su rostro hacia Jerusalén aún en la cruz dice la Biblia y Jesús sabiendo que había llegado a la hora dijo se tengo hasta para decir se tengo estaba todo dirigido guiado por el guiador el padre para enseñarnos a ti a mí que no podemos recorrer solos este camino tenemos un guiador dejémonos guiar por el guiador amén 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 hay un texto en la Biblia que me lo trae el Espíritu Santo ahora mismo mis amados Isaías 63 12 Isaías 63 12 dice ahí el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo que hizo Dios los guió a través de la diestra de Moisés Moisés guió a Israel Jesús nos guía a nosotros Jesús dijo antes de irse no os dejaré huérfanos vendré a vosotros en otras palabras yo me voy yo me voy no se llenen de tristeza porque usted no se va a quedar huérfanos yo rogaría al Padre para que envíe al otro consolador el otro paracletos la palabra paracletos significa uno que es enviado al lado nuestro para ayudarnos en otras palabras yo me tengo que ir porque yo tengo que hacer un ministerio a favor de ustedes a la diestra del Padre tengo que presentar mi vida hasta que se establezca el reino tengo que traspasar los cielos para vivir intercediendo por vosotros ustedes necesitan mi mediación como sumo sacerdote para que el perdón logrado por mi expiación los pueda cubrir hasta el día de la glorificación conviene que yo me vaya porque van a tener un ayudador en el cielo y otro guía en la tierra yo los dice Jesús en Juan 17 Padre los que me diste yo los he guardado yo los he guiado ninguno se perdió yo hice mi trabajo ahora yo me voy ellos se quedan envía al consolador para que los guía toda verdad para que los cuide de este mundo aleluya amén ese es el interés del Padre tú no estás huérfano envió al Espíritu Santo cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre ahí estaban los 120 siguiendo la instrucción estáos en Jerusalén hasta que se hay llenos del Espíritu Santo y cuando estaban allí y yo lo veo así Jesús sentándose en el trono a interceder por nosotros y baja el Espíritu Santo y bajó para quedarse porque hoy está todavía con nosotros aleluya tú no estás huérfano Jesús dijo no os dejaré huérfanos vendré a vosotros por el Espíritu Santo nos guía toda verdad fíjense los guió por la diestra de Moisés nos ahora nos guía en el nuevo pacto por la diestra de Jesús por la diestra del Espíritu Santo hasta aquí nos ha traído el Señor hay garantía de que aquel que nos sacó de Egipto nos llevará a Canaán estamos atravesando el desierto de este mundo pero tenemos al Espíritu Santo que es dice Pablo que la nube que estaba ahí era Jesús Jesús en la nube era Jesús guiando a Israel era Jesús la peña que se abrió para mitigar la sed o no era así y Jesús dijo yo soy el pan que descendió del cielo vuestros padres comieron el maná y se murieron el pan que yo doy da vida eterna aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén Jesús representaba la nube Jesús representaba el ángel del pacto Jesús representaba el maná Jesús representaba también la roca dice que bebían bebían de la roca era Jesús amados el instrumento era Moisés yo puedo ser el ayudante de Dios y tú me llamas tu pastor pero yo no soy tu pastor tu pastor fue aquel que murió por ti en la cruz del calvario yo soy simplemente un portero que le abro la puerta a Jesús en tu vida para que venga Jesús y haga lo que quiere en tu vida por el Espíritu Santo aleluya amén Moisés era un instrumento nada más un instrumento cuántos instrumentos tiene Dios para guiarnos amados todo el cielo está a nuestro favor Dios el Padre está a nuestro favor Jesús está intercediendo por nosotros hace 20 siglos y no se cansa cuando tú pides perdón Él presenta sus llagas y le dice Señor Señor en las palmas de mis manos los tengo esculpidos a todos mira mis llagas ellos fueron curados por mis llagas ellos fueron perdonados por mis llagas no veas sus debilidades mira mi perfección mira mi sustitución mira mi obra vicaria a favor de ellos y si tú y yo estamos aquí hoy y hemos sido guardados por la fe es porque aquel fiel y verdadero que traspasó los cielos se presentó a interceder delante de Dios a tu favor y envió al Espíritu Santo amén 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 fíjense como Jesús 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 como representando al Moisés Moisés no se movía si la nube no se movía Jesús no se movía si el Padre no le hablaba cuando iba a elegir a los doce dice dice el Evangelio que pasó la noche entera orando a Dios porque tenía muchos seguidores y había que elegir a doce y yo me imagino con la libretita orando Señor cual de todos estos eran miles que seguían a Jesús discípulos ahora necesita apóstoles para ser enviados y estaba llorando toda la noche toda la noche y dice el Espíritu tómate al Pedro cabezón apunta a Juan a Juan a Jacob a Bartolomé a Felipe y Jesús por la mañana ya tenía la lista se la dictó el Padre a un Judas porque dice que era el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura todo estaba trazado pero Jesús la obediencia facilita que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas amén la obediencia facilita amados dejemos de ser cabezones ostinados y rebeldes renunciemos a nuestros criterios no seamos sabios en nuestras propias opiniones dejémonos guiar el viento donde quiera sopla deje que el viento del Espíritu el neuma de Dios guíe su vida amén Israel tenía la nube y Moisés se dejaba guiar por la nube Moisés no daba un paso si la nube no se movía es increíble ver a Moisés en el desierto como consultaba a Dios recuerdo como cuando aquel hombre que era hijo de un extranjero violó el sábado y cuando llamaron a Moisés dijo enciérrenlo y fue y consultó a Jehová si hubiera sido usted mátenlo no fue y consultó a Jehová y fue Dios el que dio el veredicto mátenlo para no crear un precedente en Israel es una rebelión abierta contra mi gobierno todo lo consultaba a Dios todo lo consultaba a Dios amados Dios creó a los ángeles sin un opinador los ángeles no tienen ningún opinador imagínense ustedes que Dios llama a Miguel le dice Miguel hay una hija mía llamada María Gutiérrez allá en New Rochelle que me está orando para que yo le conceda tal cosa y yo quiero que tú vayas allá a New Rochelle y tú y tú le lleves eso y Miguel dice Señor por favor si yo hace tres horas que llegué yo estaba en el Bronx si tú me hubieras dicho yo no tengo que ya me duelen las alas del viaje para acá arriba o sea porque no lo dejamos para mañana que yo tengo que ir a Brooklyn mañana yo puedo pasar a New Rochelle y resuelvo el problema ustedes creen que Miguel se pone a decirle a Dios lo que hay que hacer es así habla Señor habla que tus siervos y cuando hacen así sale dejan dejan un montón de plumas ahí de la sala que salen de la rapidez que salen a obedecer y el que no se quiso someterlo echaron del cielo con los demonios los ángeles que se convirtieron en demonios es hermoso escuchar la fidelidad del guiador pero Dios no te puede guiar si tú no te dejas guiar yo veo en el desierto Dios guiando a Israel mandó a los profetas dice Moisés se va a morir pero yo levantaré profetas entre ustedes y los profetas guiaban a Israel los profetas se convirtieron con la palabra en la nube que guiaba a la nación hebrea nunca quedó la nación sin una dirección y el episodio más triste de toda la historia de Israel para mí se encuentra en primera de Samuel capítulo 3 y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia versículo 1 creo que 3.1 de primera de Samuel y el joven Samuel se ministraba a Jehová en la presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia que terrible porque no se estaban dejando guiar y el cielo se cerró y Dios se levantó a Samuel que triste cuando el cielo se cierra porque a Dios no le quieren oír cuantas opiniones amados así como pasó aquí en el mundo con el coronavirus que la iglesia estaba todo el mundo tenía un opinión y prendían cuando teníamos el viper acá le daban al opinador y salía del opinador y oíamos y teníamos cada uno su propia idea pero Dios hablando no oíamos a Dios sino todas las mentiras que circulan por los medios y la iglesia desorientada llevando a los gobiernos a la corte suprema de Estados Unidos peleando discutiendo por sus derechos y yo Dios ¿dónde? ¿qué es esto? mi libertad mi opinión cuántas ideas locas tan distanciadas del corazón de Dios de la palabra de Dios amados como casa profética demos gracias a Dios Dios nos dijo que iba a venir un 9-11 y vino Dios nos dijo que iba a turbar a los reyes de la tierra como están turbados están nerviosos ahora mismo están temblando amados el mundo va a cambiar después de esta guerra va a cambiar lo dicen todos lo están diciendo va a cambiar el mundo con todo esto amados están turbados no encuentran que hacer no dijo Dios que iba a turbar a los reyes de la tierra fueron turbados con la pandemia no encontraban que hacer y tú y yo lo sabíamos y nos predicó un año entero acerca de lo que significaba el sacarnos o sacar a la iglesia de los lugares de oración guiándonos amados cuántos mensajes poderosos y entre más entre más me acuerdo de esa palabra veo la precisión la exactitud la confirmación en mi espíritu de cómo Dios nos estaba guiando para amados no hará nada el Señor Jehová que no revele sus secretos a los siervos los profetas Jeremías le digo a los profetas de sus días si estoy hablando de los profetas de Jehová no los de Baal les dijo si ustedes hubieran estado en el secreto ustedes no hubieran en este momento no estuvieran desviando y confundiendo a este pueblo saben los profetas que han confundido al pueblo profetando un montón de cosas cuando Dios no ha hablado eso ni siquiera ni siquiera esos criterios proféticos armonizan con la palabra del Señor la Biblia dice que de la única manera que la iglesia debe desobedecer a una autoridad es cuando la autoridad se quiere ponerse por encima de Dios Pedro dijo al Sanedrín no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios solamente solamente cuando los hombres quieran ponerse por encima de Dios de su palabra y de su propósito ahí entonces la iglesia prefiere morir y no apartarse de un ápice de la voluntad de Dios Él es nuestro guiador desde la juventud aquí dice cuando Israel era muchacho miren como Dios guió a su hijo desde que nació miren como llevó a los pastores allá miren como llevó a los sabios con la estrella miren como Dios habló en sueño a José miren como le salvó la vida llevándolo a Egipto para cumplir la palabra de Egipto llamé a mi hijo miren como dice que el niño crecía en sabiduría y gracia y Dios estaba con él y María que lo vio crecer allá en la boda donde fueron invitados estaba haciendo presión para que hiciera el milagrito y que le dijo Jesús mujer todavía no ha llegado mi hora y cuando capítulo 7 de Juan cuando los hermanos le dijeron a Jesús no vas a la fiesta de los tabernáculos y Jesús no voy ahora a la fiesta dice como alguien que dice ser lo que tú dices que eres si una persona que quiere darse a conocer se manifiesta el mundo porque no lo haces y Jesús les respondió a sus hermanos el tiempo de ustedes siempre es el mío no siempre es en otras palabras el mundo se puede tiene su tiempo y hacen su tiempo y hacen su agenda y hacen sus planes y hacen de todo pero tú 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 no tienes agenda tú no tienes planes tus planes son trazados por el eterno por el padre por el guiador amén y déjame decirte que la mayoría de nuestros tropiezos de nuestros dolores y de nuestras crisis es porque nos hemos apartado como Israel en el desierto como sufrió Israel en el desierto cuantas penurias cuantas penurias y todas las penurias era por por endurecerse contra Dios por juzgar mal a Dios por apetecer a Egipto pero por no olvidarse del pasado Dios no quiere que su pueblo sufra pero amados si somos ostinados y rebeldes contradictores si no nos dejamos guiar ya les he hablado muchas veces como guía Dios hace poco nos dio un mensaje que el guía él nos guía respetándonos él nos respeta y muchas veces cuando insistimos con algo yo te dejo y después se te aparece y te canta la canción que tal te vas sin mí porque eres más sabio que yo el hijo pródigo pidió la herencia y se la dio y representaba a Dios se lo dio a ver que padre le va a dar la herencia sin haberse muerto y al hijo menor como dice en Argentina eso es el loco pero que como insistió que él era grandecito que quería su herencia que él podía ya administrarla pues el padre se la dio y como vino como vino de allá maloliente lleno de lodo fracasado empobrecido frustrado ¿por qué? porque no se dejó guiar amados nuestro guiador es bueno y es fiel pero necesita un pueblo bueno y fiel que se deje guiar para él cumplir su propósito contigo y conmigo darle un aplauso al Señor amén muchas veces nos guía por caminos desconocidos ahí dice en Oseas dice que dice aquí el versículo 3 yo Oseas 1 3 11 3 yo con todo y eso enseñaba a andar a Efraín a pesar de que que los llamaba y los llamaba iba de recuerda los temas iba detrás de ellos con los profetas boceando detrás y no me escucharon y se iban a los baales pero con todo y eso yo les enseñaba a andar al mismo Efraín dice aquí dice aquí tomándolo de los brazos y no conoció que yo que yo lo cuidaba o yo le cuidaba a veces no sabemos que nos está cuidando y nos resistimos pero el Espíritu Santo nos dio amados yo está lejos lejos estaba yo de lo que he dicho hoy pensaba que Dios como hace siempre me da palabras para introducir pero me hizo me hizo me abrió a mí mismo el entendimiento en muchas cosas hay cosas que ya yo conocía otras no para ver como Dios guió a Israel a través de Moisés y como usó a Cristo en su vida como se dejó guiar por el Padre y como su obra fue perfecta y luego como cuidó a los doce como envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad para recordarnos las cosas porque andar perdido si tenemos un GPS un GPS no lo tenemos no tenemos al Espíritu Santo dejémonos guiar amados dejémonos guiar esto es aplicable a la iglesia en forma de cuerpo en forma colectiva no solamente a nosotros sino a la iglesia de Cristo a los que me están oyendo van a escuchar este mensaje en la posteridad a través de los medios es para todos el mensaje es individual yo les dije la semana pasada que hay dos direcciones Dios nos guía en la vida natural y nos guía en la vida espiritual en la vida en la vida natural Dios es tu proveedor Él te alimenta Él te sustenta Él te guarda del mal te guarda de peligros te guarda de accidentes Él cuida los tuyos Él oye tus oraciones Él te viste Él te da trabajo en fin toda necesidad Él asuple Él es Él es el Dios proveedor en lo natural amén eso es lo natural en lo natural tú consultas con Él Señor Señor entro a ese trabajo Señor acepto la oferta de California Señor esa es la mujer que elegiste para mí Señor que haré con mi hijo en esta situación ha desafiado mi autoridad así nos guía los guiados consultan al guiador y el guiador es fiel ¿por qué me voy a exponer a perderme un camino cuando tengo una forma segura un GPS un GPS para llegar a la misma puerta donde voy ¿por qué tengo que ser tan ostinado? eso es en la vida natural en la vida espiritual lo vamos a estudiar que eso es lo que estoy diciendo cómo nos guía en la vida espiritual en todo el sentido los padres hacen lo mismo proveen para sus hijos les compran ropa libros los apoyan para que estudien proveen a todas sus necesidades esa es la alianza natural pero el padre entonces guía de otra manera inculcando los buenos valores a los hijos que sean íntegros que sean disciplinados que sean respetuosos que sean hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de verdad son valores es diferente a proveer cosas materiales así hace Dios tristemente lo que se predica en la iglesia es que Dios es rico que Dios te ha enriquecido que Dios te va a hacer rico que Dios te va a hacer famoso que Dios te va a dar una empresa que Dios y puede ser que Dios lo haga con algunos pero Dios no llamó a todos a ser ricos ni a todos a ser empresarios eso es una gran mentira aún dijo a los pobres siempre lo tendréis con vosotros pero aunque Dios no te haga rico en lo natural tú eres rico espiritualmente óyelo bien porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas nos ha enriquecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo estamos completos no nos falta nada dice Colosense 2.10 ahora hay que administrar esas cosas y dejarnos dirigir amados dejarnos dirigir eso es lo que Dios ha determinado decirnos hoy y el sorprendido soy yo Marcos oró que yo fuera sorprendido Dios contestó su oración el guiador me sorprendió porque ni lejos estaba yo de la ruta del mensaje y he visto la belleza del consejo de Dios hoy aún yo vi revelación eso de que Jesús el de Josué que destruya los cananeos me abrió el sentido y comparando Moisés con Jesús increíble para ver ahora a la obra del Espíritu Santo como guiador después que Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre amados 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 cuando Moisés clamó a Dios creo que hablé de eso la semana pasada frente al mar rojo tenía los enemigos detrás y el mar rojo de frente y dice que clamó Moisés a Dios y Dios porque tú clamas a mí día los hijos de Israel que marchen día los hijos de Israel que marchen Dios nos ha dado una vara la vara de su autoridad y hay una nube que nos guía el Espíritu Santo puede decir oye que nos guía toda verdad por qué andar desorientados mira la nube Moisés le dijo a Dios cuando Dios se enojó y dijo yo mando al ángel no voy contigo Moisés dice si tú no vas nos quedamos aquí sin ti ni un paso yo doy así que decirle a Dios guiador sin ti ni un paso ni un paso que hacer cuando Dios no contesta pues no hacer nada no hacer nada cuando Dios se calla Señor tengo meses años pidiéndote y tú no dices nada no ha llegado el tiempo la Biblia nos ilustra de aquellos que actuaron antes que Dios recuerden ustedes de Saúl que Samuel no llegaba y el pueblo se iba lleno de miedo se dispersaba y los silisteos amenazaban y había un gran aprieto hizo el sacrificio y salió a pelear que terrible Dios no le aplaudió eso a Saúl porque dice tú has cometido una locura pero el hombre se volvió espiritual es que yo no quería irme sin sacrificar a Jehová un hombre que que después dice que hizo el primer altar después de eso nunca había hecho un altar y ahora está diciendo que es espiritual cuántas excusas inventamos nosotros para no seguir una instrucción de Dios ahora mismo yo sé que Dios está hablando muchas vidas lo sé por el espíritu no solamente aquí en las naciones hay gente pidiendo dirección de Dios y yo te digo no te muevas hasta que la nube no se mueve en tu vida no des un solo paso hasta que no reciba la instrucción precisa y exacta de Dios amén amén aleluya amados veo al guiador diciendo yo te amo yo no quiero verte tropezar como Israel en el desierto yo no quiero que vengan serpientes a tu campamento a envenenarte yo no quiero que Amalek destruya tu retaguardia yo no quiero que Amalek se aproveche de tus debilidades y de los y de los y de las de las mujeres y los niños yo quiero librarte del mal mi deseo es que tú llegues invicto a Canaán en otras palabras tú ganes todas las batallas y tú superes todas las crisis porque yo estoy contigo y hoy se levanta Dios y te dice como dijo a través del profeta yo soy Jehová tu Redentor yo soy Jehová tu Yador cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos no te negarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni llamas arderán en ti porque yo soy Jehová tu Dios yo soy tu Redentor el Santo de Israel Amén Amén cuando yo voy en los aviones que ustedes saben que no me siento muy cómodo a las alturas yo le digo a Dios el profeta no voló de los aires dijo de las aguas del fuego pero yo te pido aquí que tú seas el piloto de ese avión y yo le digo a Dios cuando me monto no confío ni en el avión ni en la técnica de aviación ni en el piloto aunque tú los usas tú usas todo eso yo no estoy negando todo eso pero todo eso puede fallar el piloto puede fallar cuantos aviones se han caído por errores humanos el avión puede fallar por un error porque en el mantenimiento no le dieron la atención a cierta cosa como ha sucedido pero cuantos aviones se han salvado aunque el piloto ha fallado aunque la mecánica ha fallado y no se ha muerto nadie porque cuando Jehová está en el asunto no hay pérdida sino ganancia aleluya amén aleluya va samará va 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 apláudele apláudele a tu guiador el que todo lo hace bueno el que todo lo hace perfecto el vencedor el triunfador él nos pastoreará él nos pastoreará él nos pastoreará más allá de la muerte yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas Jehová mi pastor nada me faltará por lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma guiará me guiará me por senda de justicia por amor de su nombre aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo en esto confío no hay nada que dé más seguridad al alma de un redimido que la confianza en el guiador amados ha llegado el tiempo de creerle a Dios que Dios me ayude a mí porque el predicador también es un creyente el predicador también necesita la guianza el predicador necesita también someterse a Dios en todo cuántas noches he pasado yo sin dormir consultando a Dios dime por favor tenemos años bregando con esta construcción dime lo que tú quieres Señor déjole al siervo hoy oró por eso oren por la construcción queremos tomar la decisión correcta que Dios de guianza amados en todas las cosas queremos ser ese pueblo que le facilita a Dios hacer las cosas aleluya vamos a orar Padre en el nombre de Jesucristo gracias 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 tú preparaste el sermón y tú me lo predicaste a mí es como si yo me hubiese sentado y otro predicó tú predicaste el guiador predicó hoy oye a la iglesia el guiador predicó hoy vive Jehová que ninguna ninguna palabra que dije estaba ni siquiera en mi intención y así lo está haciendo últimamente en los temas de los jueves toma la boca echa a un lado las notas voy a hablar a mi pueblo voy a hablar yo directamente a mi pueblo y a través de la manera que guío tus palabras y surren los pensamientos de mi corazón el pueblo se va a dar cuenta que no eres tú porque está viendo que una palabra que está fuera de lo que es el límite del pensamiento humano está llegando a mi pueblo así nos hablas de la verdad con que yo mismo me maravillo de los pensamientos de tu corazón y la paternidad Dios mío santo mío yo te alabo con este pueblo gracias por ser tan generoso tan bueno yo te pido perdón yo me humillo delante de ti ay Señor perdóname nuestra soberbia nuestra obstinación nuestra desobediencia ten misericordia tú eres bueno hoy confesamos que eres bueno eres fiel tú no te dejas provocar por nosotros a pesar de todo ahí está ahí está la nube no se ha ido de nuestra vida de nuestra casa de nuestra iglesia de nuestro ministerio ahí está la nube ahí está la nube y hoy digo como Moisés cuando la nube se mueva levántate Jehová se han esparcido tus enemigos levántate Jehová que los enemigos vuelvan atrás guía a este pueblo a su destino que es la gloria de tu reino gracias abashamarabababababababababababababab o bendito bendito santo justo bueno grande poderoso excelso sublime ay Señor Jehová cuán grande es tu nombre en toda la tierra Dios habla hoy a su pueblo Dios bendice hoy a su heredad las escamas caen de los ojos los oídos se abren el corazón despierta el espíritu se dispone el alma se somete Dios obra hoy en su pueblo porque vienen días oscuros días oscuros en la política en la economía no solamente una guerra ven y vienen muchas cosas terribles y Dios no se está preparando pero él alimentó a Elías cuando no había alimento en Israel él llegó al profeta vete a Zarepta de Sidón ahí hay una viuda pobre que te va a alimentar porque yo no necesito ricos para alimentar solamente uso viudas pobres huérfanos imposibilidades para que se sepa que yo soy Dios ay santo es el Señor ay Dios alimentó a más de un millón de personas en un desierto haciendo que cayera maná cada día mitigó la sed abriendo la peña no hay nada imposible para nuestro Dios ay levántale las manos gracias oh Dios llévate el miedo el temor el temor a la enfermedad el temor a la muerte el temor al fracaso el temor a perder el trabajo el perdón el temor a perder a perder la esposa el esposo el hijo el temor a fracasar en la universidad llévate los temores de tu pueblo tu pueblo vivirá y permanecerá confiado Dios porque esa es la promesa danos un corazón dócil un corazón que sometido un corazón obediente Señor en el nombre de Jesús por favor escucha nuestra oración en el espíritu hoy en el nombre de Jesús mi hermano que el fiel guiador hoy descienda tu vida para guiarte Dios disipa hoy las tinieblas y se va toda duda y el camino de tu vida va a estar iluminado de tal manera que no va a haber confusión en tu vida tú vas a tú vas a saber cuál es el camino y tú vas a andar por él que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al p o box 70 ron's new york 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y y Gracias por ver el video